Ay que bonitos ojitos los que tiene mi morena Lindos ojitos tan negros de miradas tan serenas Lindos ojitos no me vayan a abandonar Que si dejan de mirarme, que si dejan de mirarme La pena me va a matar Una flor de mi jardín Yo te voy a regalar Pa' que te acuerdes de mi Y no dejarte de amar Lindos ojitos No me vayan a abandonar Que si Dios me da licencia Que si Dios me da licencia Yo me los voy a llevar No me vayan a abandonar 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 No me vayan a abandonar